Tengo ahí enfrente la garza imperial y un cormorán, al lado los dos. Tengo una zona activada y me está reconociendo lo que es el foco va a la cabeza de la garza real. Lo tengo en detección de animales y el foco, el punto va a la cabeza de la garza real. Tengo una zona activada y me está reconociendo lo que es el foco, el punto va a la cabeza de la garza real. Esto es la Canon EOS R7 y este es el Canon 400mm f5.6. La mayoría que tenemos esta cámara, la EOS R7, lógicamente es para fotografía de naturaleza. Una cámara que está pensada, específica para fotografía de acción, fotografía de naturaleza, fotografía de deporte. Yo me encuentro en este entorno de río, a la orilla de río, en un entorno de ribera, aquí muy cerca tengo una presa. Y bueno, pues por aquí estoy viendo distintas aves, garcetas, cormoranes, garza imperial, martinetes, ánades. Y lo que voy a hacer hoy va a ser fotografía de aves en vuelo, fotografía de acción. Porque lo que os quiero mostrar es cómo tengo yo configurada la cámara para este tipo de fotografía. Os voy a mostrar la configuración que tengo yo, que no quiere decir que sea, digamos, la mejor, pero es la que a mí me va bien y con la que yo me siento, digamos, más cómodo a la hora de hacer fotografías con la EOS R7. Porque no es lo mismo hacer este tipo de fotografía, así, de aves en vuelo, aves en acción, que luego cuando estamos dentro del Jai queremos hacer fotografías al acecho, a aves en posadero, ¿no? Que ahí pues vamos a variar unos parámetros, vamos, poco, pero sí variaremos algunos parámetros. Por ahí va pasando una garceta y, como digo, ahí sí va a variar unos parámetros con respecto, digamos, a este tipo de fotografía. Con que vamos a ver cómo tengo yo configurada la cámara. Lo primero que yo hice al comprar la R7 fue disociar el botón de enfoque con el botón de disparo. Normalmente las cámaras vienen configuradas en el mismo botón de disparo. Ahí enfocamos y, o sea, apretamos la mitad, se enfoca y luego ya apretamos del todo y dispara. Pues no, yo lo tengo, digamos, eso separado, ¿no? Un botón, que es el AF1, con ese enfocamos y con el botón de disparo, pues, hacemos la foto. ¿Esto en dónde lo tenemos? Pues sí, nos vamos a menú, a la ficha naranja, pues, buscamos en el número 3 y buscamos personalizar botones. Le damos a personalizar botones y ahí ya vamos a cambiar lo que es el botón de disparo, que normalmente cuando compramos la cámara lo tenemos en modo medición y AF, o sea, modo medición para medir la luz y el AF para enfocar. Y yo lo pongo en modo medición nada más. Luego sigo, seguimos hacia abajo y buscamos el botón, lo que es el botón AF1. Que pulsamos en el botón AF1, ahí a ese botón le podemos dar distintas funciones. Yo, la función que tengo es solamente la de enfocar. Inicio, también tengo ahí el inicio de modo de medición para que me mida la luz y lo que es el enfoque. Aunque eso es una de las cosas, vamos, en el minuto uno, en el momento de encender la cámara, busqué esta opción para personalizar, digamos, la cámara así y separar lo que es el botón de enfoque con el botón de disparo. Ahora, lo segundo que vamos a poner en nuestra cámara va a ser la calidad de imagen. Esto nos vamos a la pestaña roja, la primera, el número 1 y vamos a seleccionar la calidad de imagen. Ahí tenemos distintas calidades de imagen, ¿no? Y yo aquí lo tengo puesto en calidad en C RAW. El formato C RAW es igual que el formato RAW, lo que pasa es que está un poquito más comprimido. ¿Esto qué quiere decir? Pues que vamos a tener, digamos, más ráfaga, la velocidad de ráfaga y la velocidad de grabación en la tarjeta. También, bueno, es importantísimo lo de la tarjeta, tener una tarjeta rápida para la cámara. Ahora mostraré yo la tarjeta que yo tengo puesta aquí, ¿no? Y como iba diciendo, la calidad de imagen la vamos a poner en formato C RAW, porque así vamos a tener, digamos, más, vamos a tener, vamos a conseguir más velocidad a la hora de la ráfaga y vamos a guardar más imágenes, ¿no? Lo que hay en la tarjeta. El C RAW es como el RAW, pero está un poquito más comprimido y tampoco ahí no vamos a perder calidad. Con que yo lo tengo puesto la calidad de imagen en C RAW. Esta es la tarjeta que yo tengo puesta en la cámara, una SD de tipo 2, creo que se verá bien, ¿no? De 64 GB y de una lectura rápida. Con esto, pues, la cámara va a ir, pues, bueno, como debe de ir, ¿no? Eso es importantísimo a la hora para conseguir la ráfaga en alta velocidad, que la tenemos configurada así, pero bueno, eso ahora lo veremos también. Pues, por supuesto, tenemos que tener una tarjeta que sea capaz de leer y de, bueno, de grabar todos esos datos, bueno, todas esas ráfagas que tenemos, bueno, que nos ofrece la cámara. Otro parámetro que tengo yo puesto en la cámara, que eso se va a quedar fijo, digamos, estos parámetros, el de la calidad de la imagen en C RAW y ahora, bueno, lo primero que hemos visto antes, el disociar lo que es el botón de enfoque con el disparo, eso ya se queda así para siempre, ¿no? Bueno, el formato C RAW, digamos que también lo voy a dejar así y hay también otro parámetro en la cámara que también, bueno, lo voy a poner y lo voy a dejar así y es lo que se llama aquí, lo que viene como acción, una garzada por aquí, lo hacemos, lo hacemos, lo hacemos, bueno, vamos a esperar otra. Es, digamos, la acción cuando el AF es imposible, o sea, cuando el teleobjetivo nuestro no consigue foco, pues, y nosotros estamos dándole al botón de enfoque para el foco, cuando esa acción, cuando el AF es imposible, yo lo tengo puesto en off. Pasa por aquí al lado. Pasa por aquí, por aquí al lado, bueno, por aquí encima mía, la garza, la garza, una garza en perea, aquí hay dos o tres volando aquí, en fin, ¿no? Pero bueno, ahora para ver si las puedo coger. Como iba diciendo, cuando la acción del AF, o sea, cuando no conseguimos lo que es enfocar, entonces nuestro objetivo es recorrido de enfoque, cuando no consigue enfocar, pues están las que para atrás y para adelante buscando foco. Yo esa opción la tengo quitada porque esa opción también ahí nos vamos a perder, puede ser que perdamos fotos. Entonces yo eso lo tengo en off. Si el objetivo no encuentra foco, no encuentra un punto de enfoque, digamos que el recorrido, el motor, eso se va a quedar quieto. Entonces, hasta que no encuentre un punto de enfoque, no va a empezar, digamos, el objetivo a enfocar, a funcionar, ¿no? Lo que es el motor, digamos, de enfoque, ¿no? Y esa es una de las... Si lo tenemos activado, eso, pues sí es verdad que ahí nos podemos perder fotografías, ¿no? Porque el objetivo siempre está, digamos, queriendo encontrar foco. Entonces el recorrido del motor de enfoque nos queda para atrás y para adelante. No sé si me explico bien. Pero sí recomiendo, y hay una cosa que yo también desde el minuto uno, lo mismo que configure el tema del botón, separamos lo que es el botón de enfoque con el disparo, esta otra opción que también la tengo desactivada. Esto está en AF, en el número 3, y nos vamos a la opción donde pone acción cuando AF es imposible, ¿no? Pues lo que es búsqueda, aquí la damos, y lo que tenemos es búsqueda continua de enfoque o parada de búsqueda de enfoque, ¿no? Eso es resumido. Yo lo tengo en OFF. Yo no quiero que me busque enfoque. Si no puedo enfocar, yo ya aquí a mano buscaré el enfoque y ya a partir de ahí ya apretaré otra vez el botón y ya enfocará la cámara perfectamente. Con que, digamos, que ese es un parámetro que yo considero importante, el desactivarlo, porque, ya os digo, nos puede hacer perder mucha fotografía. Al estar, digamos, el objetivo queriendo enfocar constantemente, entonces el motor, pues, no se para, está más que para atrás, para adelante, y si lo desactivamos, pues, nosotros manualmente buscamos un enfoque y ya a partir de ahí continuamos. Ahí tengo un color moral soleándose, secándose un poquillo la ala. Como se veis, aquí en esta cámara tenemos dos modos de obturación. Está el mecánico y el electrónico. Para este tipo de fotografía que yo estoy haciendo aquí de ave en vuelo, ¿no? Lo mejor es poner el obturador mecánico. El obturador mecánico tenemos 15 fotos por segundo, que son ya suficientes fotos, digamos. Yo creo que 15 fotos por segundo, no nos vamos a perder nada, ¿no? Y el electrónico son, creo que eran 30 fotos por segundo, con obturación electrónica. El problema que tenemos con la obturación electrónica, y ahora hacer este tipo de fotos, ¿no? Pues ya sabéis que tenemos el problema de rolling shooter, ¿no? Las líneas nos salen torcidas, ¿no? Por el tipo de sensor que tiene esta cámara, ¿no? El tipo de lectura, ¿no? Es lineal y entonces a la hora de hacer un seguimiento a un ave, si utilizamos lo que es la obturación electrónica, vamos a tener el problema de rolling shooter. No van a salir líneas así, pues, torcidas, ¿no? Bueno, el sujeto, el ave, no va a salir bien, pero si se cruza, si por detrás tenemos árboles o tenemos cualquier edificio o algo, pues, eso nos sale torcido. Lo mejor para fotografía de acción, fotografía sin envuelo, pues, utilizar lo que es la obturación mecánica. Ahí ya no vamos a tener el problema de rolling shooter. Ahí ya ese problema lo quitamos. Y aparte, pues, bueno, que tenemos 15 fotos por segundo en obturación mecánica, ¿no? Yo creo que son, vamos, son suficientes fotos para, bueno, para conseguir y para seleccionar dentro de esas 15 fotos por segundo, seleccionar la foto, pues, que más nos guste, ¿no? Luego tenemos aquí otra función que es el modo de obturación, el modo de obturador silencioso, que eso sí lo vamos a poner ahora, en este caso no, no vamos, porque con el mecánico, pues, no podemos poner el obturador silencioso. Si ponemos la opción de obturador silencioso, ya no tenemos la opción de obturar mecánicamente, ya nos vamos a la obturación electrónica. ¿Dónde vamos a utilizar la obturación electrónica? Y el modo de función de obturador silencioso, cuando estamos haciendo aves en posadero, ¿no? A lo mejor aves pequeñas dentro del high, ahí sí vamos a utilizar lo que es la obturación silenciosa y pondremos lo que es el obturador electrónico, porque, bueno, pues, vamos a hacer aves en posadero, tampoco vamos a tener movimientos bruscos con la cámara y, normalmente, cuando hacemos aves así en posadero, pues, normalmente, pues, son aves más pequeñas. También podemos hacer aves grandes, ¿no? Pues, igualmente, ¿no? Pero ahí no vamos a tener movimiento con la cámara y ahí el problema de rolling shooter no vamos a tener ninguno, ¿no? Aparte que la obturación silenciosa, pues, claro, así no vamos a asustar a las aves, ¿no? Cuando disparemos, ¿no? No vamos a... Así no se asustarán las aves y, bueno, pues, ese es uno de los parámetros que variará conforme, según la fotografía que estamos haciendo, ¿no? En este caso, yo, lo que es la obturación silenciosa, la tengo desactivada, lógicamente, porque tengo el obturador mecánico y cuando me vaya a hacer fotografía dentro del high para aves pequeñas o aves más grandes, ¿no? En posadero, ahí sí pondré lo que es la obturación electrónica y que ya a su vez, pues, se activará lo que es... o activaremos lo que es el obturador silencioso. Ahí tengo un col moraña, a ver si echa el hueco, así de feo. ¡Gracias! ¡Gracias! Un tema que, bueno, que ahí siempre hay el tema de la estabilización. Sabemos que, bueno, pues, la cámara, la R7, pues, viene con el sensor estabilizado, ¿no? Este objetivo no está estabilizado, no tiene estabilización. Entonces, ¿ahora qué hago? Pongo, activo la estabilización, no la activo. Yo, en este caso, la tengo activada, ¿no? Lo que es la estabilización de imagen, estabilización en el sensor de la cámara. Porque ya os digo que este objetivo no viene estabilizado. Entonces, yo, ahora, aunque esté aquí en el tripod trabajando, sí tengo la estabilización activada. Y, normalmente, pues, bueno, pues, lo dejo así. ¿Por qué? Porque, bueno, pues, vamos a subir el ISO para conseguir velocidades muy rápidas. O sea, velocidad por encima de un 1.200 avos, 1.500 avos. Para congelar la acción. Y, aunque tenga, pues, la estabilización del sensor activada, pues, bueno, no, vamos, tampoco aquí no nos va a influir. Porque, ya os digo, aquí estamos utilizando velocidad de obturación muy rápida. Bueno, como sabéis, esta nueva generación de cámaras digitales sin espejo, pues, lo que vemos por aquí por el visor y lo que estamos viendo en la pantalla es la fotografía resultante que nos va a salir a la hora de apretar el disparador, ¿no? Pues bien, la R7 también nos da la posibilidad, pues, bueno, de disimular lo que es un visor óptico, ¿no? Un visor de nuestras antiguas cámaras reflex, ¿no? Yo vengo, yo estoy acostumbrado a las reflex, ¿no? Y yo, la verdad, que muchas veces yo miro más por el visor que por la pantallita, ¿no? A la hora de hacer fotos. Pues bien, como iba diciendo, tenemos la opción de, digamos, quitar eso, ¿no? Para que lo que estamos viendo por aquí se asemeje más a lo que es un visor de una cámara reflex, una cámara con espejo. Y esto, pues, lo tenemos en la opción, en lo que es la pestaña roja, en simulación de visualización. Ahí tenemos dos opciones, ¿no? Que esas dos opciones, esos dos parámetros, pues, ahí es donde podemos configurar para que, como digo, lo que estamos viendo, sea la fotografía resultante o lo que veamos en el visor, luego si puede variar de la fotografía que obtengamos, ¿no? Según los parámetros. Es como si estuviéramos trabajando con una reflex. ¿Esto viene bien? Pues bueno, ahora tenemos mucha luz, ¿no? Estamos aquí casi al mediodía y tenemos mucha luz. No hay problema, ¿no? Si esa opción la tenemos puesta o la tenemos quitada. Pero sí viene bien cuando tenemos menos luz, ¿no? Y, bueno, estamos... Y sobre todo cuando trabajamos con el tema de flashes. Si queremos hacer fotografía de naturaleza o fotografía con el tema de flash, ¿no? Porque ya ahí, pues, vamos a poner, digamos, otras velocidades, otros parámetros, otros diafragmas y ahí, digamos, si está bien, digamos, desactivar, digamos, y activar las funciones como si estuviéramos trabajando con una cámara de espejo, ¿no? Con un visor óptico. Bueno, simulación de visualización, le damos, ahí tenemos tres opciones, tenemos la de exposición, la de exposición solo cuando apretamos lo que es el botón de profundidad de campo, el famoso botoncito este que añadieron nuevo a la R7, este botoncito que tenemos aquí delante, ¿no? Que esa función es para cuando apretamos ver la profundidad de campo según el diafragma que tenemos y, pues, la opción de desactivar. Igualmente tenemos lo que es el asistente de visualización, ¿no? Ahí si activamos eso, sí es verdad que ahí vamos a ver, como si estuviéramos mirando a través de una refleja, digamos, con un espejo, ¿no? No una cámara digital de esta de nueva generación. ¿Yo cómo lo tengo? Pues, por supuesto, lo tengo en simulación de visualización, lo tengo en exposición, en solo durante, cuando yo aprieto, solo durante la, cuando si aprieto el botón de profundidad de campo, ahí sí voy a ver, yo ahora estoy, miro por aquí y, bueno, pues, yo puedo modificar aquí parámetros que yo voy a seguir viendo la misma imagen, ¿no? Pero si es verdad que si cierro, digamos, el diafragma y le doy al botoncito de aquí para ver la profundidad de campo, pues, aquí sí estoy viendo ya, digamos, la fotografía resultante, ¿no? Es como, ya digo, como si trabajáramos con una refleja. Yo este parámetro, pues, digamos que lo tengo, desde que compré la cámara, este es un parámetro que lo tengo yo ahí fijo puesto, ¿no? Simulación de visualización, en la segunda opción, solo cuando yo aprieto lo que es el botón para ver la profundidad de campo, lo que es lo que viene aquí, que pone exposición solo durante el DOF, ¿no? Y luego la otra opción, lo del asistente de visualización, simulación, ese lo tengo desactivado. Que, bueno, hay en ocasiones, en ciertas ocasiones, en otro tipo de fotografías que sí lo puedo, sobre todo, a lo mejor para fotografías de estudio, ahí sí lo activo, ¿no? A lo mejor sí lo activo para poder ver lo que tenemos que ver, ¿no? Y poder encuadrar bien. En este caso, pues, ya os digo, normalmente yo el asistente ese de visión de simulación lo tengo en off y el simulación de visualización lo tengo en lo que es la segunda opción, ¿no? Que es solo durante la exposición y cuando aprieto el botón aquí de profundidad de campo. Por supuesto, el modo AF, el modo enfoque, pues lo tenemos en servo, ¿no? Y la detección con detección de animales. Esto coge, ve, detecta el ave y se va a la cabeza. Y también, pues, tengo lo que es el seguimiento del motivo en on, ¿no? Para que una vez que yo aprieto el botón y me enfoca, pues, que me siga el motivo. Por eso también es el servo, ¿no? Servo, detección de animales. Por supuesto, el modo de disparo, pues, yo trabajo en manual, ¿no? Podemos trabajar con prioridad la velocidad, ¿no? Ponemos una velocidad y la cámara, pues, ya nos coge lo que es el diafragma ISO, ¿no? Pero yo lo tengo en modo, yo acostumbré muchos años, ¿no? Lo que es el modo manual, estoy viendo garza, 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 garza. Voy a ver si pillamos... No, bueno, eso se ha posado ahí. A ver si ahora, a ver si ahora, cuando levante el vuelo, la podemos fotografiar. Voy a estar pendiente, ¿no? El modo de avance, pues, disparos en serie en alta velocidad. Por supuesto, para este tipo de fotografía, pues, vamos a poner la cámara que nos dispare lo más rápido posible. En este caso, tenemos la obturación mecánica a 15 fotos por segundo. Si es verdad que, para conseguir, digamos, esas 15 fotos por segundo, aparte de la tarjeta que os mostré al principio, tenemos, bueno, pues, que la batería, la batería de nuestra cámara, pues, que esté, digamos, cargada o que esté, digamos, más de media conforme la batería va perdiendo, digamos, potencia, energía, pues, esa ráfaga no va a ir bajando, ¿no? Es lo que tiene, ¿no? Estas cámaras también, pues, consumen más batería y, bueno, lo mejor, pues, la batería cargada hasta los topes y ahí obtendremos lo que es las 15 fotos esas por segundo. El área de enfoque que tengo yo seleccionada, pues, normalmente yo trabajo con el punto central, un punto de enfoque y los de alrededor expandido. Bueno, esta, la EOS R7, pues, aquí tenemos distintas opciones para lo que es el tema de el área de enfoque, ¿no? Tenemos un punto, digamos, el puntual, luego tenemos lo que es un punto, un punto con el área expandida, ¿no? Luego tenemos una zona de encuadre según vertical, horizontal o ya, pues, podemos poner lo que es la zona completa, ¿no? Todo el encuadre, ¿no? En este caso, pues, yo lo tengo en el número 1, que es la zona, digamos, una zona central, un cuadrito, ¿no? Para, para enfocar y, como sabéis, pues, bueno, esa zona la podemos mover con el yosti, hacia un lado, hacia otro. Y si apretamos el yosti, no va la... Se nos va ahí la zona que tenemos seleccionada del área, se nos va ahí al centro. O sea, con el yosti podemos mover lo que es esa zona, hacia arriba, hacia derecha, izquierda, arriba y abajo, ¿no? Y si apretamos el yosti, automáticamente la zona se nos mueve al medio. Vamos a recuperar lo que es esa zona de enfoque al medio. Para fotos y en vuelo, pues, bueno, lo mejor es seleccionar un área de enfoque, no muy grande, no, tampoco yo no selecciono lo que es el área completa, sino un área más pequeña, para que me coja el ave y me detecte el ave, ¿no? Y luego, para fotos en posadero, para fotos... Estamos dentro del cat y vamos a hacer fotos en posadero y eso, aves, digamos, en posadero, pues, ahí sí voy a seleccionar lo que es un punto, un punto de enfoque. Y sobre todo, si son aves pequeñas, ¿no? Selecciono un punto de enfoque. Para este caso, un área. No hace falta decir que para, digamos, este tipo de fotografía, o si estamos dentro del Jai, para la fotografía del acecho, pues, por supuesto, desactivar el aviso sonoro de la cámara, lo que es el famoso, este pitido de, pues, bueno, que le damos pipi, pipi, y nos da, digamos, nos confirma el foco. Yo eso, desde el minuto uno, lo tengo desactivado. Aviso sonoro, desactivado. Llegado a este punto, vamos a hacer una parada para la publicidad, ¿no? Que lo mismo YouTube, pues, nos mete por ahí algún que otro anuncio. Es lo que toca. Pero lo que toca, lo que sí verdaderamente toca es esto. Y es el cafelito, pues, nuestro cafelito que no nos puede, no nos puede faltar. Y más en una mañanita, en una mañanita aquí en el campo, con que, lo he dicho, la hora del café y, bueno, pues, salud. Bueno, pues, todos estos ajustes que estamos viendo, pues, los podemos registrar, los podemos grabar, lo que hay en nuestra cámara. Y luego, pues, simplemente, pues, esto, nos vamos a menú, en la ficha amarilla, y nos vamos a donde pone modo disparo personalizado, ¿no? De lo que es el C1, C2 o C3, ¿no? Que lo tenemos también aquí arriba en la ruedecilla, ¿no? Si estos parámetros que hemos configurado, ¿no?, del modo de área, el modo de medición, en fin, pues, eso lo podemos registrar ahí. Y ya una vez que acabamos de hacer este tipo de fotografía, pues, simplemente ponemos en el C1 o en el C2 o el C3, donde hayamos registrado, pues, bueno, donde hayamos guardado todos los parámetros estos que, bueno, nos han servido para configurar la cámara para hacer este tipo de fotografía. Son las seis de la mañana, vengo súper cargado porque, bueno, pues, la mochila, el high aquí acuesta, y aquí, esta bolsita, pues, que llevamos una poquita de comida y agua porque me dirijo al bebedero que, a un pequeño bebedero que tenemos instalado, con que, venga, me voy para, me voy para montar el high y ahora, pues, nos vemos. Hemos visto cómo configurar la cámara para fotografías de aves en vuelo, ¿no? Para la fotografía que estoy haciendo ahora, lo que es aquí en el bebedero, en el pequeño bebedero que ataremos instalado, que estoy aquí en el high escondido, pues, no, vamos, hay cuatro cosillas que van a variar con respecto a la fotografía de, digamos, para aves en vuelo, ¿no? Por supuesto, para este tipo de fotografías vamos a activar lo que es el obturador silencioso. Estamos al acecho aquí dentro del high y, bueno, no podemos utilizar lo que es el obturador mecánico porque, bueno, aunque no hace mucho ruido, pero con la ráfaga, ta, 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 lo mejor es el obturador silencioso para no espantar a lo que son las aves, ¿no? También podemos utilizar, de hecho yo hay veces que lo utilizo, pero bueno, lo que es el nuevo modo este de enfoque o el disparo en RAW que nos toma, o sea, el disparo en RAW es la cámara ya cuando tenemos el dedo en lo que es el disparador y pulsamos ya un segundo o dos segundos antes, ya no está tomando imágenes de, bueno, ya no está haciendo fotografía. Entonces, pues, luego ahí tenemos una serie de imágenes donde podemos escoger lo que es el momento que más, un momento de acción, lo que es el despegue de un nave, ¿no? Bueno, con este modo la cámara se adelanta, como digo, está haciendo fotos unos segundos antes de, digamos, de apretar el botón, está ahí ya tomando imágenes. Y ya es un sistema que, bueno, pues que la verdad, pues que me encanta, sí, pues vamos a tener más posibilidad de conseguir la foto esa que nos gusta, una foto así más de acción. Bueno, la selección de área, ¿no? La F, ¿no? En AVE en vuelo sí es verdad que cojo una zona más amplia, ¿no? Aquí tengo lo que he seleccionado un punto de enfoque, digamos, el punto central. Bueno, ya con el Josti, pues podemos mover a un lado a otro, en fin, ¿no? Y cuando se nos pose aquí un AVE, pues la enfocamos, apretamos y ya la cámara detesta lo que es el ojo, la AVE. Y ya si se nos mueve por el encuadre, pues el enfoque lo va a seguir. Pues aquí estamos pasando la mañanita en el Jai, como aquí sentado tranquilito. Y una cosa muy importante también es llevar nuestras guías de aves. Yo en este caso, pues tengo aquí la tabla expuesta. Y bueno, pues una guía de aves con las aves más comunes, una guía, pues que la podemos encontrar, lo que es en Seovir Life, ¿no? Y así, pues podemos identificar lo que son las distintas aves o distintas especies. Nos ayuda para identificar eso, las distintas aves o distintas especies que podamos fotografiar, ¿no? Si nos conocemos. Y así, pues vamos aprendiendo a identificar las aves, pues, tanto como por sus plumas, por su plumaje, como por su, también por su canto. Hay una aplicación de Seovir Life, ¿no? Pues que yo la recomiendo, lo que es AVE de España, que la verdad que es una maravilla de aplicación. La verdad que tenemos mucha, mucha, mucha información gracias a Seovir Life. Ya hemos visto como tengo yo configurada la cámara para este tipo de fotografías. Fotografías a la fauna, fotografías, sobre todo, fotografías a las aves, fotografías de acción, fotografías de aves en vuelo. Como también hemos visto, pues, como configuraba la cámara para fotografías ya en una situación, digamos, más controlada, dentro del Jai, fotografías de aves en posadero. Variará ahí un par de parámetros, pero básicamente así es como tengo yo configurada la cámara. No quiere decir que, bueno, que esta configuración sea la mejor, porque hoy en día, pues, bueno, estas cámaras las podemos configurar, las podemos personalizar, pues, como queramos, ¿no? Pero, como digo, así es como yo la tengo y creo que, digamos, es la mejor opción, por lo menos para mí. Si tenéis alguna duda, si cualquier cosilla, pues, como siempre digo, me la dejáis por aquí abajo, por los comentarios, que yo leo a todos y os responderé. Si tardo un poquillo más es porque estamos ocupadillos, pero, bueno, lo he dicho, me la dejáis por aquí, por los comentarios. Así que, como siempre, terminamos. Gracias por ver, un saludo a todos y nos vemos haciendo fotos.